El Cuerpo de Bomberos ha lanzado la Expo Seguridad Industrial 2019. El Comandante General, José Manuel Zelaya, habla sobre este reto importante, principalmente para que aquellos ciudadanos y empresarios puedan conocer la situación de seguridad que deben de tener en sus empresas. En esta oportunidad estamos aquí con este magno evento mundial. Tenemos gente de diferentes países que nos está acompañando en esta Expo Seguridad Industrial con el fin de proteger el talento humano dentro de la industria, el comercio, en los incidentes que se puedan dar. Por lo tanto, esta es una exposición industrial para fortalecer el talento humano y fortalecer lo que son los bienes materiales de las empresas para minimizar los riesgos a través de una salud mental. En esta Expo Seguridad también se ha contado con diferentes expositores, entre ellos la seguridad y la medicina ocupacional. La seguridad personal debe de ser uno de los pilares fundamentales en cada una de las empresas. Bueno, nosotros somos una empresa que damos servicios en salud ocupacional. Todos los campos de la salud ocupacional, tanto higiene industrial, medicina del trabajo, ergonomía, seguridad industrial. Damos servicio a las empresas de cualquier rubro. Tenemos 15 años de experiencia en estar en el mercado. Y bueno, todo lo que es servicio de capacitación y medicina del trabajo y salud ocupacional en general. Desde el momento que se contrata un operador debemos saber en qué condiciones están. Por un lado. Por otro lado, tenemos que también ofrecerle condiciones adecuadas de trabajo, que sean sanas y seguras. Por lo tanto, las empresas también tienen que trabajar en eso, invertir en seguridad. Además, las empresas ofertantes han mostrado los equipos de protección que ofrecen a aquellos que requieran logística para sus empresas. Para Noticias, les informó Eddie Andino.